¿Cómo se organiza el Festival de Libro? Pues la verdad que es un proceso laborioso. Comenzamos en septiembre en una reunión de todo el profesorado. En esa reunión decidimos cuál va a ser el lema de esta edición. Una vez que tenemos el lema, creamos un documento compartido en donde vamos añadiendo actividades para realizar antes y durante el festival. Una vez que tenemos decididas esas actividades, solo hay que ejecutarlas y plasmarlas en un programa. Además, colocamos un concurso de ilustración y el ganador es el elegido para ilustrar nuestro cartel del festival. Una vez que tenemos todo, solo nos queda llamar a los invitados, imprimir programas, imprimir carteles y disfrutar del festival.